Rafael Correa, fue en el dos mil dieciocho, previo a la campaña por el no, en los días de la consulta irregular indebida del dos mil dieciocho. Rafael, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, un placer, a los tiempos siempre es bueno, creo que tenemos bastante que charlar. Siempre es un gusto, Francisco, pero no estoy seguro si ha pasado tanto tiempo. En todo caso, no vas a olvidar que la consulta, como se dijo en su momento, nos quedamos cortos, ¿no? Ha sido el origen del descalabro de la patria, por hundir una era, no les importó hundir al país, hoy lloramos, hay que ver hacia adelante. En todo caso, muchas gracias por esta oportunidad, siempre es un gusto verte, un gusto conversar contigo. Apenas me dijeron de la entrevista que querías, yo la acepté, no estaba dando entrevistas hasta hace unos días. Y bueno, un abrazo aquí, a Pichincha y a la patria entera. Gracias por estar con nosotros, gracias por conectarse, queridos amigos, vamos a tener una sintonía muy alta. Yo quiero agradecer a la presencia de nuestros miembros de Ecuador Inmediato Premium, nuestro programa de comentarios y entrevistas que tenemos a lo largo de la cual los comentarios en esta ocasión hemos habilitado exclusivamente para nuestros miembros de Ecuador Inmediato Premium, por lo que le agradecemos a nuestro público el que participe y comparta con nosotros. Si usted quiere, puede afiliarse a este momento a Ecuador Inmediato Premium. Estamos con nuestra plataforma habilitada para ello. Lo otro, gracias por la transmisión en nuestros diferentes espacios y creo que una buena oportunidad para empezar es preguntándole a Rafael Correa Delgado. ¿Cuál es su condición en este momento? ¿Desde hace cuánto tiempo pediste el asilo político? Eso tiene que ser condición física, ¿no? Esa condición física con algunas libras de más. Bueno, eso se nota, no se discute eso. Sí. Pero eso se pierde. Hay otros problemas que no se pierden. Lo que pasa es que recién estamos saliendo del invierno y del invierno es complicadísimo hacer ejercicio y comes mucho carbohidrato. Pero bueno, en todo caso, mira, nosotros pedimos el asilo de que empezó la persecución con Valda en el 2018. Lo que pasa es que es un proceso largo, engorroso, muy difícil y además hubo casi dos años de para por la pandemia y porque tampoco podía pagarle a los abogados. Se necesita pagar abogados para ello. Pero aquí el asilo lo da un ente independiente, que es el comisariado de refugio y algo más. Independiente. Por eso nosotros nos comunicaron del asilo a mediados de marzo, pero había un mes para apelar donde podía, cuando podía apelar el gobierno belga, entonces no había todavía la decisión en firme. Y esa decisión fue recién se emitió el 15 de abril y a mí me llegó la carta por correo el 20 de abril. Ya. ¿Qué pasó entre el 2018 al 2022 con los gobiernos de Ecuador y tu petición de asilo formal? ¿Hubo alguna reacción? ¿Existió algún comentario? ¿Tuvo alguna intervención el embajador Pablo Ortiz García frente a la petición de asilo de Rafael Correa? No, porque eso es confidencial, eso no se conoce, pero permanente persecución de parte del embajador, haciendo el ridículo, oyendo hablar mal, tratando de que me extraditen los diferentes ministerios. Y ya le tenían hasta piadosa solidaridad, le brindaban un cafecito y después se le reían, ¿no? Porque nadie le ha hecho caso, por si acaso para el público, ¿no? La persecución ha sido tan brutal y tanto han destrozado y repartido la patria, que el embajador que nombraron acá en Bruselas para que me persiga, es el hermano de Jorge Ortiz, abogado de Fidel Egas, ¿no? Es Pablo Ortiz y vino acá solo para fastidiar. En todo caso, en estos del 2018, ¿qué ha pasado? Pidieron tres veces la alerta roja a Interpol y a Interpol es policía, no son jueces. Y en forma, digamos, inaudita si cabe el término, Interpol les ha contestado de la forma más grosera, frontal, diciéndole esto atento a los derechos humanos, esta persecución política, porque ¿quién va a creer en el mundo una sentencia por influjo psíquico, ¿no? O un secuestro de un delincuente que está huido en Colombia, porque al principio fue por el caso Valdez. Tres veces la ha negado la alerta roja a Interpol. Y no solo en mi caso, a todos los involucrados en el caso soborno les ha negado la alerta roja, como te digo, de forma hasta sorprendente, porque es muy, muy frontal. Se les ha dicho, esto atenta contra las garantías, esto es persecución política, de todos le han dicho, ¿no? Esa quicela, el juez del tribunal, salió a dar declaraciones antes de que estén firme la sentencia y todo esto es inaceptable de Interpol. Y por lo menos tres veces, o cuatro, no recuerdo, han pedido la extradición a Bélica, por eso ahora tratan de hacer escándalo, ¿no? Y tratan de, como siempre, manipular, sobre todo el expreso, esa gente, que sacamos la extradición para evitar, pero sacamos el asilo para evitar mi extradición por corrupto del Ecuador. Primero, eso está tramitándose en el dos mil dieciocho. Segunda, es tercera o cuarta vez que piden extradición. Todas las veces le ha negado Bélgica la extradición. No es por eso que hemos pedido el asilo. Yo estaba perfectamente seguro aquí en Bélgica. Mi esposo es belga, mis hijos son belgas. En julio ya puedo pedir la ciudadanía. Para eso no necesitaba el asilo. ¿Sabes por qué buscamos el asilo? Porque en el marco de la Convención de Ginebra, el asilo es a los perseguidos políticos. Le están diciendo al Ecuador, los corruptos son ustedes. Correa es perseguido político. Están diciendo a Ecuador y al mundo eso. Según la Convención de Ginebra, el derecho de asilo se otorga en realidad a los perseguidos políticos y en diplomacia. El silencio es la forma más dura de contestar. Un Estado no tiene por qué explicar a otro por las actuaciones que tienen que ver con estos temas. Inclusive si no recibe un embajador no tiene por qué explicar. Menos aún si concede asilo. De manera que Bélgica no va a explicar por qué te dio el asilo. Pero en cuanto a ti. No entienden nada. Están diciendo que no la comunicó Bélgica. Que sigan esperando. Eso no se comunica. Bélgica no va a comunicar. Pero en cuanto a ti. Eso no se comunica. Pero en cuanto a ti. ¿Cuál fue la razón o el gran motivo por el que te dieron el asilo político? Y pregunto. Si fue el influjo psíquico el que te dio el asilo político. Mira. La costumbre es que cuando te niegan el asilo. ¿Cómo se dice? Te motivan la decisión. Cuando te lo otorgan son cuatro líneas. Usted se le ha otorgado el asilo de acuerdo a la convención de ingenieros de 1951. El protocolo ampliatorio de 1967. Y nada más. Ese es el estilo. No se motiva la decisión. Pero nosotros presentamos 289 documentos. Entonces con un solo documento. Los 289 era suficiente para el asilo. Por ejemplo. Cuando me sacaron a primera hora de prisión el caso Valda. Que sabiendo que vivía en Bruselas. La jueza Camacho. Esa sinvergüenza que el que no es inocente lo dice ella. Y a la cual le caían todos nuestros casos. Me puso presentarme cada 15 días en en Quito. Cuando sabía que vivía en Bruselas. Apelamos. Muy sinvergüenza. Si tenía que presentarme el 2 de julio. Me puso la audiencia el 3 de julio. ¿Para qué? Para ya actuar frente a hecho consumado. Es decir, Correa no cumplió la medida cautelar. Prisión preventiva. A impedirme regresar a mi patria. Solo con eso era suficiente. Pero si esto fuera poco. Está por ejemplo. La sentencia misma. Una sentencia por influjo psíquico. En tiempo récord. El 17 de septiembre a las 8 de la noche del 2020. Cuando yo tenía que inscribirme como candidato el día siguiente. Si eso fuera poco. Está el dictamen de hace unos meses de la Corte Constitucional diciendo. Que toda la evaluación y separación de jueces fue absolutamente ilegal. Y que nos pusieron tribunales ad hoc. Jueces temporales. Totalmente contrario al debido proceso. Entonces por nombrarte tres. Tres documentos. Pero con cualquiera de esos. Ya era suficiente para otorgar el asilo. ¿Cuál es tu situación legal a partir de ahora? Puedes movilizarte. Puedes hablar y expresarte. Ya. Puedes hablar y expresarte. Puedes asumir obligaciones y proceder de manera libre y voluntaria en contratación, actuación legal y demás. No estás limitado. ¿Qué límites tiene el asilo político otorgado a Rafael Correa Delgado? El único límite es que no puedo regresar a mi país. No puedo ir a la embajada de mi país. No puedo usar el pasaporte de mi país. En el resto no hay ningún límite. Y eso es otra de las cosas que están terriblemente equivocados los supuestos analistas en Ecuador. Entonces la pregunta es obvia, ¿no? Si bueno, si su condición prácticamente sigue igual que antes, ¿por qué haber pedido el asilo? ¿No? No es que nos aumentó mucho seguridad. Algo, algo. Por ejemplo, Europa es imposible que tenga un problema con un asilo otorgado por Bélgica porque es un asilo europeo. Muy pocos países se van a atrever a desafiar un asilo de Bélgica, pero por ahí algún envenenado, un gobierno colombiano, algo así lo podrá hacer, podrá atreverse. Entonces sí me da algo más de seguridad. Pero ese no fue el motivo, te insisto. Yo iba a tener seguridad. Hemos tenido. Yo me muevo por todas partes del mundo. Doy conferencia, asesoría económica. Eso no ha habido problema. Trabajo, gracias a Dios, no ha faltado. Puedo expresarme cuántas veces me dé la gana. Antes del asilo, después del asilo. Con asilo, sin asilo, le han rechazado todas las extradiciones, todas las pedidas de alerta roja. ¿Por qué el asilo? Lo repito. Porque de acuerdo a la Comisión de Ginebra, están reconociendo que no soy ningún delincuente, como estos miserables cinco años han tratado de decir para tratar de dañarme la honra. Que los corruptos siempre han sido ellos y que nosotros somos perseguidos políticos. ¿Sientes que el asilo político te reivindica, Rafael Correa Delgado? Pero es obvio. Y más allá de reivindicar, aclaro. Porque creo que reivindicados estamos hace tiempo, ¿no? Mira el apoyo popular que tenemos. A nivel internacional nadie les hace caso. Yo diría la prensa. En Bélgica es muy favorable. Un poco más equilibrado está en España, porque lamentablemente la corresponsal del país en España, que es el periódico más vendido en España, es la jefa editora de Diario Expreso. El peor diario, el de Martínez, cuyo hijo fue el ministro de Interior y de Obras Públicas de Moreno. Esa, esa jefa de edición de Expreso es la que manda las noticias al país sobre nosotros y sobre Ecuador. Entonces, ¿qué objetividad podemos esperar? Pero diría que en Europa, a nivel general, pues la prensa no es muy favorable, la opinión pública. Entonces, más que reivindicación es ratificar una verdad. Lo que hemos dicho cinco años. Los corruptos siempre han sido ellos y ya basta. No solo nos tratan de robar la reputación, la libertad, como el caso de Boris Lasz, la paz, la tranquilidad. Nos roban la democracia. Cuando metieron preso a Lula da Silva, no solo le robaron la libertad a Lula, le robaron la democracia a Brasil porque si Lula era candidato le ganaba a Bolsonaro. Cuando a mí me sacan una sentencia por telepatía, porque eso es un flujo psíquico. A las ocho de la noche del día anterior, del cual tenía que inscribirme como candidato y podía regresar porque como candidato tienes inmunidad, no es válida la prisión preventiva de Valde, etcétera, ¿no? Podía regresar a mi país, me quitan los derechos políticos, no me permiten ni regresar ni inscribirme como candidato. No me están solo robando mis derechos, mi reputación. Le robaron la democracia al país, por favor, Francisco, entendamos eso, porque no es arrogancia, pero todo el mundo sabe que si yo era candidato a vicepresidente asambleísta, que si podía estar en el país en última elección, Guillermo Lazo no sería presidente de la república. Y mira las consecuencias de ese lofer, de esa persecución, de esa medida antidemocrática. No solo nos roban los derechos, la paz, la tranquilidad, la reputación a los perseguidos, sino que a todas y todos les roban la democracia. Gracias, Omar Novoa, por su contribución con nosotros. Puede usted hacer chal en vivo. Nos permite a nosotros seguir avanzando en este espacio. Estoy conversando con el economista Rafael Correa Delgado. Es presidente de la República. Voy al campo en el que tú te mueves, yo no. ¿Cuál es tu análisis en lo económico de lo que está pasando este momento en el Ecuador? ¿Por qué se considera que es un fracaso, pese a las condiciones favorables que pueda tener en términos económicos del presidente? Un precio del petróleo alto, un nivel de entrega del petróleo en términos favorables en este último tiempo, se le han otorgado préstamos internacionales, y sin embargo, la sensación de fracaso en lo económico existe. ¿Por qué, Rafael Correa Delgado? Es un fracaso, pero yo le voy a candidatizar a la Lazo y a su equipo económico al premio Nobel de Economía. Están haciéndolo imposible. Tener la economía liquidada en las condiciones actuales. Tienen precio del petróleo récord. Acuérdate que dijeron que era suertudo, ¿no? Que yo había hecho tanta hora por el alto precio del petróleo. Bueno, esto tiene mucho más alto precio del petróleo, no pasa nada. Tienen remesas récord, remesas, recuerda. Tienen un país con infraestructura. Yo hasta el 2010 tuve apagones de 10 horas, 12 horas, la memoria es frágil. El servicio público es ingrato. Pero recuerden que teníamos hasta el 2010. A nosotros nos condenan por desquecer decretos de emergencia, desquecer para beneficiar empresas. Se les olvida que el país estaba oscura hasta el 2010, que teníamos que declarar en emergencia el sector eléctrico para construir hidroeléctrica, ¿no? Estos recibieron hidroeléctrica que nos ahorran más de mil millones de dólares anuales y que permite exportar energía. Nosotros importábamos energía y comprábamos energía carísima en las barcasas. ¿Se acuerdan de las barcasas? La memoria es muy frágil, ¿no? Estos tienen el ITT, que nosotros lo empezamos a desarrollar, le están dos miles de millones de dólares. Tienen los proyectos mineros que vinieron en mi gobierno. Yo tenía cuatrocientos, quinientos millones de exportaciones mineras. Estos tienen dos mil quinientos, cinco veces más. Y que pese a todo eso, la economía está en soletas, es absoluta y total ineptitud, pero también intereses creados. ¿Por qué? Porque con la presa que tienen engañan y dicen, miren, diez mil millones de dólares en reserva. Y con eso, ¿en qué come mejor la familia ecuatoriana? Ah, Correa no sabe lo que habla. Las reservas son importantes. Sí, la liquidez es importante. Las reservas internacionales es la liquidez de un país y es como cualquier persona. Ustedes necesitan tener liquidez, porque así sean multimillonarios, yates, aviones, mansiones. Si no tienen cinco dólares en el bolsillo, porque para pagar el taxi de emergencia, porque su hijo se cayó y tienen que llevarlo a la clínica, puede ser que le suceda una desgracia, que su hijo se le muera o algo. Siempre se necesita liquidez. Pero así como la falta de liquidez y responsabilidad, el exceso de liquidez y ineficiencia. Por otro lado, no van a tener bajo el colchón, no cinco, sino cinco mil dólares, cuando su hijo no tiene ni qué comer. ¿Me explico? Eso es lo que están haciendo. Ahora, no es solo ineptitud. Con esas reservas, se garantiza pago de deuda externa. Con la garantía de pago de deuda externa, se revalorizan los bonos. ¿Y quiénes son los tenores del bono? El propio Banco de Guayaquil, los propios banqueros. Ustedes están utilizando el poder político para su propio beneficio y están quebrando al país. Ahora, la pregunta sería si esto es parte de un proceso. Santiago Tapia, muchas gracias. Saludos, economista Correa. Santiago Tapia, te saluda. Igual Omar Nuevoa, te saluda también igual. A ver, si con esto lo que se está buscando es la privatización. Que requiere una destrucción previa, una desinversión y una anulación del Estado. ¿Está pasando esto? Sí, por supuesto. Pero mira, hay que ser legales, ¿no? Dicen los jóvenes. Por eso votó el pueblo ecuatoriano. O sea, eso, si hay algo que no le podemos reprochar a eso, hay que privatizar hasta la camisa. Porque eso es neoliberalismo. Él lo dijo en campaña. Por eso votó el pueblo ecuatoriano. Otra cosa son las mentiras, ¿no? Que todos los jóvenes van a poder estudiar lo que les la gana, porque Correa era el bruto, que con Ceneci le decía que estudiaron que no, que va a bajar los impuestos y lo subió. Solo se redujo, eliminó los impuestos a su herencia. Y mira cómo es la doble moral, ¿no? Dona su sueldo, 4.000, 5.000 dólares a una fundación cada mes, pero con la eliminación del impuesto a la herencia, ¿sabes cuántas decenas de millones de dólares se está ahorrando? Uf. Entonces, exacto. Es la mayor corrupción utilizar el poder político para beneficio propio. Entonces, bueno, tenemos todas estas medidas contradictorias, ¿no? Y no debería sorprendernos de la privatización. Eso era el neoliberalismo. La gente no relaciona causa y efecto. Es uno de los principales problemas de su desarrollo. Oye, votamos por Lazo, pero qué feo que privatice. Por eso votaron, ¿ya? Si hay que revocarle el mandato a Lazo, no es por eso. Es por las mentiras, los engaños, y por Pandora Piper, porque es un escándalo mundial, pero lo ha cubierto totalmente la prensa, el contralor. Pero imagínate si a mí me descubrían empresas offshore no declaradas, evasión de impuestos. Yo ya me imagino. Ahora, una cosa adicional. También el neoliberalismo es destruir los públicos. No creen en los públicos. Por eso le están haciendo tanto daño al Estado. Por eso, por ejemplo, empresas públicas muy exitosas, como el Banco del Pacífico, que lo quebró el sector privado, ahora nuevamente lo están quebrando. Para que la gente diga, no, no, es mejor que lo privatice. Están cerrando agencias para hacer cola en las pocas agencias que queden. Dicen, qué mal servicio, mejor es que lo privatice. Registro civil, qué mal servicio, mejor es que lo privatice. No creen en el Estado y destruyen al Estado. Nuevamente, había que esperar eso. Sin embargo, yo sí creo que ha roto todas nuestras expectativas, y eso también puede ser una motiva revocatoria, porque es absolutamente deshonesto destrozar al Estado. William López, Ecuador lo necesita para que venga a arreglar este desastre en el que se ha convertido el país. Luego hablo de eso contigo, Rafael. Francisco, si me permito, que son cosas muy importantes. Este no se da cuenta. Pero todo eso, o sea, esto destruye al Estado en todas las dimensiones. Por ejemplo, la universidad pública. Yachay, Yachay era una universidad con mayor cantidad de PHDs en el país. Antes, ¿sabes cuál era? La San Francisco. Para San Francisco te cuesta 15 mil dólares anuales. Yachay era gratis. Entonces, no pueden permitir eso, porque se le acaban los negocios privados. A destruir Yachay, a destruir la universidad pública. A destruir la educación pública. A destruir la salud pública. Porque eso beneficia sus universidades privadas, sus colegios privados, sus hospitales privados. Entendamos qué está pasando y lamentablemente entendamos por qué votamos. Porque en su momento se denunció lo que iba a pasar. Dame chance de expresar una coincidencia en eso. Lo he dicho en uno de mis editoriales. El Ecuador va viviendo de daño en daño. Es decir, es una escalada de daños continua hasta la destrucción del Estado. Es lo lamentable, pero eso está pasando. No cree en lo público. Si eso fuera la solución. Fue el primero en apoyarlo. Pero es un absurdo. La acción colectiva es fundamental para el desarrollo. Y el Estado, que nos lo ha puesto como enemigo, el neoliberalismo, el Estado somos nosotros. Es la representación institucionalizada de la sociedad. A través de la cual esa sociedad realiza la acción colectiva tan importante para el desarrollo. Patricio Núñez Gómez, estimado Rafael, un fuerte abrazo. Vamos a lo político. ¿Por qué? A ver, si en lo económico es un fracaso, en cambio en lo político hay una sensación de crisis y de conflicto tan alto, tan fuerte, que el Ecuador en ese momento da la impresión de que es una nación ingobernable. Rafael Correa Delgado. Nosotros demostramos que es muy gobernable cuando se es auténtico, cuando se cumple lo que se dice. Cuando se actúa honestamente, no cuando se reparte el Estado. Por eso me decían autoritario a mí. ¿Tú qué crees? Que yo no podía callar ciertas voces regalándoles el CERCOP, las aduanas, como están haciendo ahora. Registro civil. Se quejan de la destrucción en las cárceles. También repartieron en la Secretaría de Cárceles, después de eliminar el Ministerio de Justicia. Entonces, han destrozado, como te decía el Estado. Y sí, ahí. Y yo te diría, no es tanto más importante que la parte económica. Lo más importante para el desarrollo son los valores, los principios. Se han destrozado esos valores y principios. Esas son las causas remotas para el desarrollo. Las causas más próximas, lo que expresan esos valores y principios. Que funcionen en institucionalidad. Entonces, como se han perdido valores y principios, tampoco funciona en institucionalidad. Hay corrupción por todos lados. Hay que importe. Ya de nuevo el ciudadano es maltratado por el servidor público. Hay inseguridad. Entonces, son cosas muy graves, mucho más importantes, mucho más necesarias para el desarrollo que la propia productividad, eficiencia, que las cuestiones económicas. ¿Por qué le falló al economista Correa el pacto con la izquierda democrática y Pachacuti? Nunca hemos intentado pactar con la izquierda democrática y Pachacuti. No, 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 no. Al presidente Lazo me refiero. ¿Por qué le falló a él? ¿A qué presidente te refieres? Mira, es que es, 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 pero era, es evidente, era, estaba cantado eso. O sea, es torpe, Lazo, es torpe. Traiciona a su aliado. Que nos traiciona a nosotros, bueno, somos rivales políticos. Traiciona a su aliado. De repente, este señor va a decir en Uruguay, dijo que era prófugo y todas esas cosas. Bueno, llamó a un prófugo para hacer el acuerdo legislativo, ¿se acuerda? Y todo estaba ya sentado. Lo único que pedimos, como siempre, la comisión de la verdad. ¿Por qué tenerle miedo a la verdad? Solo los culpables tienen miedo a la verdad. Y él aceptó eso. Se hace esto, qué sé yo, no, el 6 de mayo, el 13 de mayo, el 12, se instalaba la asamblea. Estoy inventando, son cifras, días aproximados, ¿no? El día anterior teníamos que aceptar un comunicado, diciéndole al país de forma transparente. Hemos llegado a estos acuerdos para gobernabilidad, ¿no? Con esto, esto y estos puntos. Y no aparece el lazo para firmarlo, no aparece, no contesta el teléfono. Y luego nos enteramos por redes sociales y por los periódicos que ha hecho el pacto con Izquierda Democrática y Pachacuti. Yo no he hablado con Nebo de él, pero te aseguro que Nebo pensó lo mismo que yo. Qué torpe, no solo qué falta de seriedad, qué torpe. Porque tú crees que suele durar. Tú crees que con Pachacuti se puede hacer un acuerdo serio. Si se venden al mejor postor. Tú crees que con Izquierda Democrática y esos mercaderes de la política, mira lo que... Herbas, ¿no? Cómo lo evidenció el propio lazo cuando ya se peleó. Antes no, que quería que le perdonen impuestos. Le repartieron el CERCO. ¿Tú crees que esa gente está por el servicio público? Está por el reparto. Está por quien le da más. Y el primero que te compra, además, es el primero que te vende, ¿no? Entonces, pero estaba escrito que eso se iba a derrumbar, porque no era sostenible. Si no es posible un acuerdo con Pachacuti, te preguntaría a estas alturas, ¿es posible un acuerdo de Pachacuti con ustedes? Me refiero a la Revolución Ciudadana. ¿Por qué hablar con Rafael Lucero y las consecuencias que eso ha tenido ahora en Pachacuti? Y también la gran hipocresía, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que Lucero hable conmigo. Pero en todo caso, mira, no me gusta generalizar, pero en principio Pachacuti es un partido muy poco serio, de gente muy elemental, muy violenta. Yori no es la excepción. Kirchner es muy parecido a Yori. Santi es muy parecido. Es gente que no es seria, que miente, que se creen sabidos, que acuerdas algo y después te traicionan, que insultan. No quiero generalizar. En Pachacuti, en la Conaye, hay gente que yo aprecio. Y que hay gente buena. Humberto Cholango, que creo que cometió un error histórico cuando se quedó hasta el último con Moreno como ministro de Senado. Está Jorge Guamán, prefecto de Cotopaxi. Yo lo creo, una persona sana, buena. Pero en general te diría, la dirección, no solo en Pachacuti, de expresión política, sino la propia organización social, la Conaye, es terrible, es muy difícil llegar a acuerdos serios con ellos porque no son de palabra, no son sinceros, se venden al mejor postor. Se pueden llamar de izquierda, pero a mí esa izquierda no me atrae en absoluto. Me atraen los principios, los valores, el amor de patria. Y eso no se ve mucho en cierta dirigencia de Pachacuti. Adriana Tapia, saludos, presidente Correa. Alexander Surso, muchos saludos desde Suiza, presidente Correa. Qué buen horario para verlo en vivo, dice, qué buen, gracias. Sagran Demasi, saludos desde Londres. Bayron Andrade, María José García, también te manda saludos. Bueno, fíjate que ya la sintonía se ve extendiendo a nivel mundial, como digo. Me alegra mucho por ello. ¿A qué nivel de gravedad estamos? Pasemos a lo social. Que el índice de criminalidad se ha disparado tanto. ¿Por qué? ¿Cuál puede ser el gran motivo para que en este momento soportemos un tan alto nivel de inseguridad y conflictividad social? Rafael Correa Delgado. Es obvio, yo te lo reduciría en tres. Primero, la terrible condición económica. O sea, genera más empleo, genera menos desigualdad, disminuye pobreza y te va a desmender la inseguridad, ¿no? La seguridad no se logra con más pistolas a la policía solamente. Se logra con desarrollo humano y eso se ha perdido. Hay retroceso. Segundo, la desinstitucionalización del Estado. Eliminar un Ministerio Coordinador de Seguridad. Y, ah, bravo, por estar contra Correa, la burocracia, el Estado beso de Correa. El Ministerio Coordinador de Seguridad no entiende que la seguridad es algo multidimensional. No es la policía. Es policía, Fuerzas Armadas, Cancillería, ¿no? Para controlar quienes entran, deportar gente peligrosa. Inteligencia. Para tener inteligencia en las cárceles y saber lo que van a hacer los cabecillas, anticiparse. Rehabilitación social. Para que la cárcel no sea una escuela del delito, sino que trate de recuperar a la gente. Nosotros teníamos a tu universidad en las cárceles y destrozaron todo. Coordinación con Colombia para controlar la frontera. Digámosla con Bifrón, las comisiones binacionales de frontera. El ECU 911 para coordinar todos los servicios. Bomberos, policía, comisión de tránsito, Fuerzas Armadas, tecnología. Todo eso es seguridad. Para eso existía el Ministerio Coordinador de Seguridad. Pero por hundir a Correa, destrocemos eso. Para hacerlo, caer como idiota. Hundieron al país. Eliminaron el Ministerio de Justicia. Encargó de rehabilitación social. ¿Tú crees que vamos a ser tan tontos en construir cárceles ultramodernas sin un modelo de rehabilitación social? Mira, hay cosas anecdóticas. Hasta me puse enojado en su momento. El primer CBEB, ¿te acuerdas de los CBEB? Guardería Espectacular. El primer CBEB espectacular del milenio estuvo en la cárcel de Guayaquil. Fue para esa cárcel. Para que las madres pudieran dejar a sus hijos. Porque estaban con sus hijos en las cárceles. Entonces, teníamos todo un modelo de rehabilitación social con educación, con universidad, con talleres de educación técnica. Todo fue desmantelado porque eliminaron el Ministerio de Justicia. El Ministerio del Interior. Acuérdate que cuando yo llegué al gobierno, era el Ministerio del Gobierno que se encargaba de seguridad, culto, gobiernos locales, gestión de la política, de todo. Era un absurdo. Dejamos solo el Ministerio del Interior a cargo de la seguridad ciudadana, a cargo de la policía. Separamos Justicia. Separamos Secretaría de Gestión Política. Vino Moreno para estar contra Correa. Y también para darle poder a María Paula Romo, unieron nuevamente todo el Ministerio del Gobierno. Destrozaron la seguridad ciudadana. Esa mujer Romo se preocupaba de cualquier cosa, menos de la seguridad. Y hasta bien entró el gobierno de Lazo. Ahora ya recapacitó Lazo y ha vuelto a separar ministro del Interior, pero ha puesto un fascista, este carrillo, y ministro de Gobierno donde está Jiménez. Entonces, destrozaron la institucionalidad. Segundo factor. Tercer factor, el mal ejemplo, pues. El mal ejemplo de los dirigentes. ¿Tú crees que eso no cala? Por supuesto que es muy importante. El mal uso de la justicia, ¿no? El mal uso de la justicia. Cuando es la payasada en la Asamblea Nacional, una llorica. Cuando es un saquicela, el presidente de la Corte, es chulquero. ¿Qué esperas del resto? Si el encargado, el presidente de la Corte Nacional es un chulquero. ¿Qué esperas del resto? Que respeten la ley. Y yo les quiero decir algo para cerrar esto. Hace un momento te decía, siendo economista, que lo más importante no es la parte económica. Valores, principios, la parte política. Y el bien más preciado, el que más contribuye al bienestar. No es, pues, la casa, el carro, los servicios. Es la seguridad. La gran diferencia en el nivel de vida entre Bélix, Europa, una región muy segura, la más segura del mundo, y América Latina, la seguridad. Los mismos ricos. ¿De qué les sirve tener tanta plata? Van a tener que construir muros cada vez más altos en sus urbanas. Organizaciones cerradas. Si cada vez que sale una hija a una fiesta, hay que rezarle a todos los santos para irse y regresa viva. Para que todos vivamos mejor, debemos recuperar la seguridad, el bien más preciado de una sociedad. Rafael, ¿cuál fue tu relación? Gobernante-narcotráfico. ¿Por qué pregunto esto? Porque la imagen insistente para atacar a cualquier persona en este momento en el mundo y destruir su imagen es vincularle con el narcotráfico. No estás exento de ello. Te tratan de vincular frecuentemente con el narcotráfico. Por eso esta pregunta. ¿Cuál fue tu relación gobernante-narcotráfico? ¿Cómo lo enfrentaste? ¿Cómo lo asumiste? ¿Cuáles fueron tus acciones frente al tema narcotráfico? Mal mundial. Rafael Correa Delgado. Primero te contesto con otra pregunta. ¿Qué pruebas han presentado? Ninguna. Pues ese es el modo operativo de esta gente. La ausencia de pruebas son las pruebas. Y que hayamos tenido éxito en las pruebas que pactamos con la guerrilla, porque teníamos segura la frontera norte. Si no hayamos, tienes una cárcel que pactamos con el narcotráfico y pactamos con las bandas. Entonces, lo mejor es fracasar. Entonces, ahí te libras de sospecha. Una medio creía mala feta. Entonces, esta pregunta, sí, la respeto mucho y te la voy a contestar, pero creo que ni siquiera se deberían repetir, porque es hacerle caso a defecciosos. En todo caso, nosotros rompimos récord en control de drogas. Acuérdate, cuando yo reformé el código, porque teníamos un problema. El microtráfico se sancionaba con menos de un año. Para delitos, hasta un año se sancionaba. Para delitos, hasta un año no hay prisión preventiva. Agarraba al microtraficante que le estaba vendiendo droga a nuestros chicos fuera del colegio, y al día siguiente lo volví a ver porque no lo podía meter preso. Reformé el código penal. Revista en las publicaciones, compárenlo en los reportajes. Mira el linchamiento mediático que tuve. Correa, atentado a derechos humanos. Correa, represivo. Correa, que las cárcel, mayor cárcel, mayor pena, no disminuye el delito y todas esas teorías folclóricas que se les ocurren cada vez que quieren atacar a alguien. Entonces luchamos frontalmente contra el narcotráfico. Estamos entre los dos mayores productores de drogas del mundo, Colombia y Perú. Ecuador controla todo su territorio, es un país libre de narcotráfico. Lastimosamente en el 2010, los problemas que hubo en el cartel de Sinaloa y México, mucho, el cartel de Sinaloa empezó a ver hacia el sur, ¿no? Y introdujo drogas nuevas como la H, y empezamos a combatir frontalmente, multidimensionalmente ese problema, por ejemplo también con rehabilitación, con casas de acogida para los drogadictos, y fuimos muy exitosos. Convertimos al país en el segundo más seguro de la región, ahora somos el segundo más inseguro, pero ahora es que están haciendo bien las cosas y nosotros habíamos pactado con el narcotráfico. No son malitos, vuelvan a pactar, aunque ya teníamos pacto. ¿Usted quiere hacer creer que yo en el 2010 firmé un tratado que en el artículo 3, inciso 2, me puse acuerdo con los narcotraficantes para que haya paz en el país, hasta que dejara el gobierno, ahí se empiecen a hacer relato. O sea, ¿quién puede creer eso? ¿Quién puede creer eso? Cualquier explicación sobra, está de mal. Leo varios de los comentarios de nuestros amigos. Carlos Efraín Goña dice, cada 100 años aparecen grandes hombres en Ecuador. Alfaro Correa llegó en el siglo XXI. Vuelve Rafael. A ver, esa pregunta es importante. Rafael Correa Delgado, ¿tú quieres volver al poder en el Ecuador? ¿Al poder? No, a mi país sí, pero obviamente mi corazón está dividido, ¿no? Porque mi familia está acá y esas son las razones por las que no me presenté en el 2017, ¿no? Yo no te pregunto personalmente. Yo hablo al político, al expresidente. Yo estaré... ¿Quieres volver al poder en el Ecuador? Mucho de, mucho de lo que nos ha pasado fue por ingenuidad y tal vez vanidad. Decir, se ha hecho lo suficiente. Ingenuidad. Tenemos las manos limpias, hicimos un gran trabajo que tenemos que temer. Y mira todo lo que hemos tenido que temer. Y ya entendí bastante bien que si queremos cambiar esa situación debemos recuperar el poder político, además para recuperar el país, que lo están destrozando. Y si mi presencia en Ecuador es necesaria para recuperar el país, obviamente ahí debería estar. ¿Cuál sería la fórmula? ¿Por qué? No puedes volver por las sentencias en firme. Y ellos lo saben. Claro, tú no puedes volver. Y van a sacar más sentencias para impedirme volver. Y entonces, ¿cómo quieres volver? ¿Cómo puedes volver? ¿Cuál sería una alternativa? Porque mucha gente sí te espera. Y ahí le englazo a la siguiente pregunta. ¿Construir un partido político para que Correa vuelva? ¿O para integrarle al progresismo? Ya hablemos después de eso, pero ¿cuál sería la opción? Políticamente hablando. Mira, hay dos posibilidades posibilidades al interior del país, pero no judicial, política, en darle las elecciones. Porque mientras no ganemos elecciones, esta gente controle todo. Mira lo que acaba de pasar con el juez, que le dio la veas corpus a veas corpus a Jorge Glass. Lo suspendieron. Oye, ya van dos o tres reclamos muy grandes, muy fuertes, del relator de Naciones Unidas por la independencia de jueces diciendo que no hay independencia judicial. Y otra nueva prueba. Da la veas corpus y lo suspenden 90 días y lo van a enjuiciar. Y los que lo suspenden es el tribunal que tiene que tratar la apelación de la veas corpus para Jorge Glass. ¿Qué esperanza de justicia tiene en un medio así? Entonces, a nivel judicial no vamos a lograr nada en el poder con la condición actual. Hay que ganarle la elección. Porque lastimosamente hay jueces corruptos, oportunistas, cómodos, que están viendo cómo se acomoda la ficha de poder. Hay jueces honestos, pero no heroicos, que quieren hacer lo correcto, pero se mueren de miedo. Pero lastimosamente para ser juez hay que ser héroe, sobre todo en América Latina, si no, no te metas a ser juez. Tienes que estar dispuesto a asumir todos los costos. En muchas otras dimensiones también, a nivel político lo mismo, como presidente. Tienes que estar dispuesto a asumir los costos. La esperanza a nivel nacional es ganar la elección. A nivel internacional le vamos a ganar todos los casos. Probablemente un caso internacional se gane este año. Pero hay que ver si le hacen caso en Ecuador. Porque son tan descarados y con el apoyo de la prensa no pasa nada. Mira la expulsión de Julian Assange. Eso rompe directamente el artículo 41 de la Constitución. No pasó absolutamente nada. Rompe el convenio de Inebra, rompe la convención de Caracas que brille el asilo para el sistema interamericano y no pasó absolutamente nada. Totalmente encubierto por la prensa. Entonces le ganamos a nivel internacional lo tapa la prensa y puede pasar 6 o 8 años. Entonces veremos toda incertidumbre. Ahora, lo que sí les digo compañeros, la situación es tan grave, tanta destrucción han hecho. Para mí sí, o sea, yo trato de ser optimista siempre, el escado canta y ríe en sus dificultades. Creo que la vida es muy corta para odiar, para entristecerse. Bueno, entristecerse es normal, pero para perder la esperanza porque para mí la felicidad no es que todo sea alegría, todo sea positivo, sino estar en paz con uno mismo, ¿no? Pero en todo caso, uno de mis proyectos vitales era ver mi país fuera de su desarrollo e íbamos a ese camino. Veinte años más en esa senda íbamos a ser el primer país de América Latina en salir de su desarrollo. Nos retrasaron veinte años. Ya no lo voy a volver en vida, ya no lo voy a poder ver en vida ese sueño. Pero hay que volver a ese camino y para eso la destrucción es tal. Lo que hizo el Trujillato que se declaró emperador, lo que hizo Moreno, Romo, lo que está haciendo Lazos, todos sus presidentes de asamblea, Elizabeth Cabeza, Litardo, ¿cómo se llama esta? Yori. Es tan grave que se va a requerir una asamblea constituyente, no para cambiar la constitución, sino para lo más rápido posible recuperar la institucionalidad y la decencia en el Ecuador. Rafael Correa Delgado, ¿tú estabas dispuesto a darle gobernabilidad a Lazo? Porque si hay algo que decir y muy claro es que Guillermo Lazo le buscó a Rafael Correa. Él le buscó, él le llamó y él pactó. Yo le pregunto ahora a Rafael Correa Delgado, ¿tú estabas dispuesto a darle gobernabilidad a Guillermo Lazo a darle el pacto? Yo sé que eso le duele a Lampa Anticorreísta, le duele durísimo. El anticorreísmo en Ponce retuerce cada que escucha que Guillermo Lazo buscó a Rafael Correa para pactar. No una sola vez, pero bueno, en todo caso, oye, por favor, debemos ser responsables de los políticos, debemos ser democráticos. ¿Quién ganó las elecciones? Lazo. Es su programa de gobierno. Pero no solo eso, acuerda que veníamos el 2020, la pandemia, habíamos decrecido más del 8%. No puedes poner al pueblo ecuatoriano en medio de tus disputas. Recuerda que en la pandemia yo estaba tan desesperado que dije, renuncie, saquen a este inepto de Morelia y pongan que sea Nebot, que yo estoy totalmente opuesto a la ideología de Nebot, pero nadie duda que es un buen gerente y nos puede ayudar en esta crisis. Hay que pensar primero en la gente. Nuestra razón de ser no es cumplir con nuestras fijaciones ideológicas, mentales, sino el servicio a la gente, el buen vivir de la gente y la gente estaba destrozada. Por supuesto que estábamos dispuestos dentro de los límites de lo aceptable, dentro de lo que aprobó el pueblo ecuatoriano por una pequeña mayoría, pero lo aprobó en las urnas, darle gobernabilidad a Lazo. Rafael Correa Delgado, hay un pacto con Guillermo Lazo para sacar a Jorge Glass de la cárcel. ¿Hubo ese pacto? ¿Existe ese pacto? ¿Cómo lo tomas al tema? Ojalá no hubiera existido porque Jorge Glass debió salir hace dieciocho meses. Lo que es claro es que tienen injerencia en la justicia. Te lo repito. ¿Tú crees que es casualidad que el juez que le dio la vea a Scorpus lo sorprenda? ¿Cuál es el mensaje de los demás jueces? Se atreven a fallar a favor de un correíte y miren lo que les pasa. Por el amor de Dios, es descarada la injerencia en la justicia. Jorge Glass debió salir hace dieciocho meses. Cuando por fin está saliendo con causas más que justificadas, peligro de su vida. Son todas estas causas de la vea Scorpus. Setenta veces recibió amenazas de muerte en la cárcel. Veinticinco veces tuvo que ser trasladado al lugar. En uno de los motines se dañó el hombro porque se revaló un charco de sangre. Problemas médicos muy graves, certificados por médicos nacionales y extranjeros. Es que salió como héroe. Entonces querían que, o sea, tenía que salir en sillas ruedas, ¿cómo? Para demostrar. Pero tiene graves problemas de salud, demostrables y demostrados, ¿no? Entonces se debió salir hace rato. ¿Y qué pacto me hable? Si ha habido algo, alguna acción del gobierno para impedir la salida de Jorge Glass. Mira la apelación que hicieron. Cuando la propia, ¿cómo se llama la? Le han cambiado el nombre a todos, Secretaría Nacional de SNAI. SNAI, le han cambiado el nombre a todas las instituciones. Mira cómo en audiencia estuvo de acuerdo, ellos mismos hicieron el informe de que estaban de acuerdo con la vea Scorpus. Y luego ellos mismos apelan. Tú ves que es ganas de obstruir la justicia. ¿Cómo entender la actitud de Unidad por la Esperanza al abstenerse y generar lo que ahora se les acusa de haber provocado el incremento de impuestos en la clase media? ¿Cuál es la posición que tienes, Rafael? Primero, brillante, no somos nosotros los que hemos provocado el incremento de impuestos. No esa clase media que votó por Lazo, esa clase media que votó abrumadora por Lazo. Ellos no son los que han causado el incremento de impuestos, somos nosotros. Por favor, un poquito más de coherencia. Esa ley es la de Lazo. Y mis compañeros se fueron a ver equivocados, pero recuerden el contexto. Esa ley estaba rechazada. Se rechazó el informe mayoría. No recuerdo exactamente el procedimiento, pero fue rechazar la ley. Habíamos quedado en que apoyen a nuestro informe minoría que recaudaba más dinero todavía, pero cobrándole a las utilidades bancarias, a las grandes fortunas. Nos traicionan empezando por Pachacuti, ¿ya? Y votan en contra de nuestro informe minoría. Y luego presentan la moción de archivo inoficiosa porque revisa la ley. La ley se aprueba o se rechaza. No es que hay que declarar que debe estar archivada para que esté rechazada. Y la propone Pachacuti. Quieren que nosotros entonces agenciamos. Sí, sí, lo apoyamos. Nos atuvimos. Y forzando la ley, rompiendo la ley con la complicidad de Iori. Ahora que Iori sale se puede revertir todo eso. Pasaron a la fuerza de esa ley, pero esa ley está rechazada. Esa ley fue negada. Economista Correa le saluda Juan Luis Álvarez. Juan Lung Álvarez. ¿Qué opinión hay de las diferentes y dispersas iniciativas de revocatoria del mandato de enfrentamiento con Guillermo Lazo? ¿Serán fructíferas esas acciones ante el CNITC actuales? ¿Usted, Rafael Correa, o la Revolución Ciudadana, abanderaría la iniciativa de la revocatoria? Gracias Juan Lung por su gentileza. Lo primero yo creo que no pasará. Será como lo de Moreno, que lo sustituyeron a sangre y fuego, y Moreno era un títere, ¿no? Lazo si es parte de la argoña. Ahora, quiero decirle una cosa, una reflexión antes de continuar. Esto es perfectamente democrático. Nosotros con la Constitución del 2008 instauramos lo que se llama un presidencialismo flexible. Yo creo en los sistemas presidencialistas para América Latina. Hay que tener poder, poder concentrado para poder cambiar las injustas estructuras, porque además ganar las elecciones no es ganar el poder. Tienes en frente al poder mediático, el poder militar, el poder religioso, el poder social, el poder económico, los poderes fácticos. Se necesita poder, los poderes democráticos. Algunos creen que en democracia no tener poder, es un absurdo. Poder democrático dentro de un Estado de Derecho con escrutinio público, etcétera. Pero necesita poder para gobernar. Pero a la vez también es claro que se puede abusar de ese poder, que hay fraude fraude democrático. Fraude democrático es lo que hizo Moreno y lo que parcialmente ha hecho Lazo. Gana con el programa Revolución Ciudadana, lo bota la basura y aplica el programa Lazo. Ahora Lazo gana diciendo a los jóvenes que todos van a estudiar lo que les les gana cuando quieran, que van a rebajar impuestos, hace lo contrario y hay que aguantar los cuatro años. No, para eso se integró esa figura que es anticipación de elecciones que se conoce como muerte cruzada porque la puede pedir el presidente frente al bloqueo de la asamblea o la asamblea frente a no cumplimiento del plan de gobierno de muchas causales, varias causales en el caso del presidente y ambos se ponen a disposición los cargos de una manera de flexibilizar y otra manera de flexibilizar el presidencialismo es con la revocatoria del mandato. En esta última figura es Iniciativa Ciudadana y yo creo que sobran las razones. No es desestabilizar, no, es defender la verdadera democracia. Nuevamente nos ha hecho fraude democrático, nos ha engañado, pero además, además del fraude democrático, para mí lo más grave es lo de Pandora Papers. Es que ya hemos perdido capacidad de asombro. Si imagínense, a mí me hubieran descubierto todas las compañías, todos los capitales en parísos fiscales que no han pagado impuestos, no han pagado impuestos a la transferencia, a la herencia. Es claro que había habido evasión, ocultamiento, jubre de capitales que no podía ser candidato porque rompía la ley. La ley exige que no se tenga operaciones en parísos fiscales. Solo por esa razón debería revocarse el mandato. Solo por eso. ¿Tú crees que el caso Pandora Papers esté enterrado ya definitivamente? ¿Se salvó Guillermo Lazo de eso? Temporalmente. Que canten victoria, pero lo que es increíble es el nivel de las autoridades. No mira un contralor que se preste a decir que de acota del sur no es el paraíso fiscal. O sea, 600 periodistas del mundo están chiflados. Pero mira el procurador para permitir que Martínez sea vicepresidente del BID. Porque nosotros establecimos en la ley para que no haya cruce de intereses. Son acreedores del país. Si tú eres ministro de finanzas, ¿no? Bueno, tenías que defender los intereses del país. No puedes poder trabajar en esos lugares. Entonces hay conflictos de intereses. Para permitirle que vaya al BID dijo que el PIB, Banco Interamericano de Desarrollo, no era banco. Con ese nivel de autoridades, con Salvador, con Celi, con Yori, que esperamos, por Dios, realmente destrozaron al país. Alfonso Francisco Carrión, gracias, muy gentil. Alfonso Francisco Carrión, saludos de Economista Correa. Bayron Andrade, la misma ley, la verdad, esto no. Irina García, saludos cordiales, presidente Correa. A ver, yo quiero plantear una pregunta, es coyuntural, nuevamente coyuntural esta. ¿Apoyarías, apoyaría la Revolución Ciudadana la marcha del primero de mayo hasta dónde? ¿Se puede provocar con ello la caída del señor Guillermo Lazo? El primero la apoyamos de todo corazón, siempre hemos participado en la marcha del primero de mayo de todos los trabajadores, no ese sindicalismo anacrónico, funcional, al estatus quo, cómplice moreno, cómplice de Lazo, me refiero al fútbol y toda esa gente. Entonces, no hemos querido protagonizar la marcha para no hacerle daño, lo que van a decir es marcha correísta. Ojalá vaya todos, y vayan los correístas también, pero con camiseta blanca y cualquier color, significarse para que sea una marcha ciudadana. Que si eso puede provocar la caída, mira, si algo nos enseñó Moreno es lo engañado que vivió. Claro. Que no es doscientas mil personas en las calles lo que tuvo un presidente. Ese es el pretexto, es que baja el pulgar las fuerzas armadas que siguen siendo los árbitros de la democracia, la embajada o los medios de comunicación o los poderes económicos. Los cuatro se unieron para sostener a Moreno y pese a la masacre de octubre del 2019, Moreno en un día votó más bombas lacrimonas que en el gobierno en diez años. No somos nosotros los autoritarios, los represores, ¿no? Continuó Moreno, pese a su ineptitud, pese a su deshonestidad. Entonces, esto nos enseñó ya Moreno y aprendió la oligarquía, porque cuando se fue Lucio Gutiérrez, recuerda que llegó Alfredo Palacio, me nombró ministro de finanzas y el resto ya es historia. Entonces, no es suficiente la movilización popular, se los digo con mucho, con mucha pena, pero es cierto, mientras los poderes fácticos no bajen el pulgar y no se lo van a bajar. Te enfrento a un tema que es delicado. Tú has visto el conflicto que estació en las últimas horas entre el presidente Guillermo Lazo y Fidelegas. Y muchos se ha hablado que gran parte del proceso de persecución que tú soportas está por la enemistad que enfrentas con Fidelegas, también por la participación de los hermanos William y Roberto Isaías. ¿Toda esa bronca es la que fue la que motivó todo este conflicto? Fidelegas, Fidelegas, los hermanos Isaías, los hermanos Isaías. Sí, pues lo Isaías por supuesto no la tienen jurada y Villavicencio hasta la herida de lo Isaías. Pero toda esta bronca, a ver, me aclaro mejor, toda esta bronca que estamos viviendo como país, que es tratar de destruir todo lo que dejó haciendo o hizo Rafael Correa y contra el correísmo, ¿es por el conflicto con Fidelegas y el conflicto con los hermanos Isaías? Rafael Correa. Parte del conflicto y ellos son parte del poder económico que siempre han hecho lo que le ha dado la gana con este país. Pero no solo están ellos, por ejemplo, la embajada de Estados Unidos. Entonces, lo que es para los gringos que le hayamos retirado la base de mano. Entonces, lo que es que le hayamos dado el asilo a Yulana Sánchez. La tenían jurada hasta que cooptaron a Moreno. Seguramente descubrieron que era corrupto y dijeron, si no persigues a Correa, te metemos preso a ti a toda la familia. Y de todos modos eso nos justifica el odio de Moreno. Fue patológico el odio de Moreno que tiene podri del alma el pobre hombre. Pero en todo caso es parte del problema porque ellos son parte del poder económico que siempre enfrentamos. Pero obviamente los Isaías todos sus tentáculos y a Vicencio. ¿Tú lo has escuchado alguna vez criticar a los Isaías? ¿Por qué asalariado a los Isaías? Fidel Egas se fue a vivir a España para no pagarnos impuestos. Cambió su domicilio tributario a España. Eso tiene razón. Lazo. Pero el conflicto que surge entre Lazo y Laga nos dice muchas cosas. En la enciclopedia de pecadillos. Por ejemplo si no se peleaba entonces Lazo con Egas no era basura porque no dijo nada hasta que se peleó. Como se pelearon ahora sí Teleamazonas empieza a publicar que el gobierno es un desastre. O sea mientras eran amigos no publicaba nada. Eso es deshonestidad eso es corrupción. Y por último algo que pasa desapercibido el propio presidente está reconociendo que Fidel Egas es el dueño de Teleamazonas y de acuerdo a la constitución aprobada en las urnas por el pueblo ecuatoriano los banqueros no pueden tener medios de comunicación pero todo el mundo hace lo que le gana en Ecuador. Imagina lo grave todo lo que nos están demostrando estas broncas. En las últimas semanas cayó preso Carlos Pollitt se ha tratado de vincularle y relacionarle al gobierno de Correa con Carlos Pollitt y Carlos Pollitt ahora aparece enjuiciado y presumiblemente cooperando con la justicia norteamericana Rafael Correa Delgado ¿tienes algo que temer sobre Carlos Pollitt? Que no diga todo lo que sabe una que diga todo lo que sabe uno se pone contento uno se pone preocupado que bueno o sea no me voy a poner contento por la desgracia de nadie pero que bueno que diga todo lo que sepa ¿cuántas veces van que diga todo lo que sepa? ¿te acuerdas? ¿la lista de Odebrecht? ¿dónde está la lista de Odebrecht? que Capaya ya regresaba para decir todo lo que sabía que Alex Sabia ha sido que ha sido capturado va a decir todo lo que sabe y uno conozco a Alex Sabia y por último Carlos Pollitt que la gente se olvida que fue nombrado en 2007 cuando todavía había el sistema anterior que el presidente recibió una terna enviada por el Congreso como se llamaba en esa época yo no conocía a Carlos Pollitt y elegí al primero de la terna para no armar conflictos y es cierto que dando todos los concursos porque el tipo era auditor de la OEA vicepresidente de la Organización Mundial de Contralores tenía un currículo impresionante entonces que diga todo lo que sepa eso nos alegra a nosotros no es que no nos no nos preocupa en lo más mínimo nos alegra K.L. Macarena saludos Ligia Coronel viva Rafael Correa José Crigoyo saludos desde Nueva York Edgar Castillos desde Brooklyn y si le paso preguntas le paso preguntas para si alguna vez yo lo visité en una oficina particular de él si alguna vez conocí su casa si alguna vez acepté una invitación social si alguna vez se le pidió que borre glosas para alguien hágale toda esa pregunta que diga todo lo que sabe tú le mandarías esas preguntas a la justicia norteamericana ¿no? a la justicia norteamericana a los corruptos puja saludos desde Filadelfia Bayron Andrade también a ver déjame que te consulte algo ¿cómo entiendes? y de ahí nos vamos a América Latina ¿cómo entiendes lo que está pasando con el caso de Brecht? que comienza a revertirse y comienzan a descubrirse los montajes de Odebrecht ¿puede incluir en ello Ecuador? porque no te olvides que Ecuador pactó con lo de Brecht Carlos Bacamancheno y entonces es probable que lo que acaba de pasar con Lula pueda pasar con el caso ecuatoriano de paso tu abogado el doctor Marciana ha anunciado que Ecuador enjuiciaría ante la ONU por persecución política tras lo ocurrido con Lula ¿puede pasar lo mismo Rafael Correa Delgado? va a pasar lo mismo todo es cuestión de tiempo Lula gana la presidencia tendremos acceso a toda la información que se le ha ocultado al pueblo ecuatoriano tú lo has dicho lo han dicho otros Rodrigo Tacla abogado de Odebrecht que está en España mitad español mitad brasileño también en España lo dijo se ha usado el caso de Brecht para persecución política perseguir a Lula perseguir a Correa perseguir a Glad lo ha dicho pero no lo publica en los medios de comunicación es evidente Ecuador fue el único país de los dos donde actuó de Brecht que no acusó a Odebrecht no le pusimos una multa a Odebrecht es demasiado evidente que pactaron con Odebrecht corruptos confesos y le dijeron no le hacemos nada a ustedes pero impliquen involucren a Jorge Glass para robarle la vicepresidencia y meterlo preso y dañarle la vida a una persona pero robarle la vicepresidencia es demasiado evidente y se le está derrumbando ya todo en Brasil ¿y por qué? porque en Brasil no hubo pues Trujillo no hubo transitorio y no pudieron cambiar todas las instituciones del Estado y quedaron jueces honestos que están haciendo justicia lamentablemente en Ecuador destrozaron todo y por eso en Ecuador cuando recuperemos la patria vamos a requerir una asamblea constituyente ¿tú crees que el progresismo puede o está volviendo en América Latina? sí pero en otras condiciones primero no es el mismo progresismo no quiero ser ofensivo pero un progresismo un poco más light y no es para llenarnos de variedades decir no es que nosotros somos radicales el Che Guevara no es que si esto hubiera funcionado ya seríamos desarrollados 200 años de desarrollo quiere decir que hacer lo mismo los números peor no nos va a ir a ningún lado y reformistas tampoco se necesitan cambios radicales que podemos equivocarnos pero aunque sea tenemos la posibilidad la esperanza de salir de su desarrollo pero hacer lo mismo 200 años vamos a tener los mismos resultados entonces creo que es un un progresismo más light y creo que enfrentan más grandes obstáculos porque cuando empezó esta ola progresista la primera con Hugo Chávez cuando ganó el 98 en Venezuela pero el principio del siglo con Lula da Silva Néstor Kirchner Michel Bachelet Evo Morales la revolución ciudadana de Ecuador como si agarramos aturdida a la derecha y al propio Estados Unidos no sabían reaccionar del 2014 eso cambió se lo dijimos hay una restauración conservadora hay coordinación hay discurso nacional internacional hay recursos limitados hay falta de escrúpulos falta de límites alabraba democráticamente con golpe de Estado van a tratar de recuperar el poder creo que nos quedamos cortos en lo que anunciamos entonces ya está más preparada la derecha ya tiene experiencia loafer o sea no nos pueden derrotar en las urnas destrozale la reputación ahógalo con juicios que no tenga tiempo de pensar en la política en hacer proselitismo que solo esté preocupado cómo pagar abogados que tenga que estar trabajando ni siquiera puede escribir para pagar sus abogados su defensa etcétera ya tienen esas mañoserías aprendidas entonces yo creo que el nuevo progresismo está dispuesto a cambiar menos y ese menos va a ser más difícil de cambiar porque enfrenta un adversario por no decir enemigo mucho más fortalecido mucho más preparado en cuanto a experiencia y dispuesto a ponerse a cualquier cambio Rafael Correa te ves de vuelta con ese progresismo Bayron Andrade te pregunta si volvieras a ser presidente qué medidas tendrías que adoptar para enfrentar fenómenos como la traición por ejemplo en realidad uno se pone en ese plano tú te ves de vuelta con ese progresismo Rafael Correa por supuesto yo no voy a cambiar mi ideología a no ser que los hechos me demuestren que estoy equivocado tú te ves de vuelta al poder como la tendencia que ahora vuelve en el progresismo de América Latina más importante que las personas el movimiento de la revolución ciudadana vuelva a poder o no vivían mejor en el 2007 al 2017 ahora que estos sinvergüenza hablan de corrupción cuando sienten más corrupción anda al registro civil trata de buscar un cupo en una universidad pública en un colegio cuando es que sienten más corrupción trata de encontrar un cargo público te lo venden y los corruptos éramos nosotros esto sinvergüenza los corruptos siempre fueron ellos entonces lo que tiene que volver es un movimiento político que transformó al país solo un necio un ciego del alma lo puede negar ahí están los indicadores hablemos con datos no con relatos y por si acaso indicadores de corrupción de lucha contra la corrupción en los 10 años de mi gobierno mira el ranking por favor verifica lo que digo mira el ranking de transparencia internacional fuimos el país de toda américa latina que más redujo puestos en el ranking de corrupción yo lo encontré en el puesto 150 y desde el país en el puesto 120 todavía demasiado pero 30 puestos más abajo ¿qué perspectivas le ves y con tu trabajo y el de tu equipo a Honduras Argentina y Venezuela Rafael Correa Delgado? bueno Argentina tiene un gran presidente un gran ministro amigo Guzmán el pupilo de José Stiglis premio Nobel creo que la están haciendo muy bien Venezuela y es un milagro que sobreviva quisieron aniquilarla quisieron hacer que estallen ponerle rodillas y la economía se está recuperando y muy bien creció ya el año pasado va a crecer fuertemente este año controlamos la hiperinflación y modéstia aparte es por nuestro humilde consejo económico porque nosotros hemos tenido mucho que ver en todas esas medidas y Honduras bueno hicimos una visita estamos conversando para ver si nos contratan pero ya están tomando algunas de las medidas que aconsejamos por ejemplo en Honduras destrozaron el centro público no hay centro público todos son fideicomisos todos son fondos especiales con plata pública manejada por privado todas son zonas libres donde no hay estado donde hay maquina explotación laboral no se paga impuestos no se controla nada ya la presidenta Xiomara Castro revirtió gran parte de eso ese fue uno de los consejos que dejamos y otro por ejemplo se me escapó por ahí el otro que también ya ya lo siguieron entonces bueno creo que bueno si podemos ayudar en buena hora pero si van por ese camino pues no van a poder solucionar todo en cuatro años la situación de Honduras es extremadamente grave es un estado destrozado o sea ahí sí destrozaron ya el sector público el camino por donde vamos no son ellos ya llegaron está destrozado el sector público pero mucho se podrá avanzar en estos cuatro años estoy conversando con el economista Rafael Correa Delgado algo pasó ya recuerdo es que me entró una llamada la voy a suspender ya ya recuerdo ya recuerdo la otra medida que tomaron suspender los contratos por hora ah pero qué bruto Correa si se requiere contratos por hora sí pero cuando pierdes estabilidad tienes que ser compensado con algún otro derecho tienen que pagarte más resulta que los contratos por hora no tienen estabilidad y te pagan menos y eso fue lo que yo encontré cuando llegué también al gobierno tenía una explotación laboral vamos a contratos por hora pero paguen más que los contratos con estabilidad saludos de Jacqueline León desde Israel de Adriana Selly desde Nueva York Luis Supliguita me dice si defines asuntos urgentes de transformación en estos momentos para el Ecuador eso lo quisiera dejar para el final pero a ver te voy a meter ahora en el mundo ¿cuál es tu concepto respecto a la guerra Rusia-Ucrania? nunca vamos a estar de acuerdo con la guerra de una guerra ofensiva queremos creer que siempre hay alternativas y obviamente fue Rusia la que invadió Ucrania tampoco es que vamos a caer en infantilismo de buenos y malos entonces la OTAN es la buena Estados Unidos los defensores de la democracia cuántas invasiones bombardeos destrucción de países han hecho la OTAN Estados Unidos y no ha pasado absolutamente nada ahora si Putin es el demonio lo peor del mundo tampoco vamos a caer eso de infantilismo pero jamás vamos a estar con la guerra incluso como grupo de Puebla los líderes progresistas de América Latina y de España que está Rodríguez Zapatero hicimos una declaración pidiendo que pare la guerra y que se encuentre una solución negociada al conflicto en términos formales la guerra está afectando la economía del mundo le pregunto al economista Correa ¿nos aproximamos a un nuevo modelo económico mundial? puede ser puede haber resultados indeseables para lo que se llama occidente que nunca he entendido bien porque la tierra es esférica indeseables con todas las sanciones a Rusia la han obligado a acercarse más a China y China y Rusia tienen suficiente poder para hacer por ejemplo su propio sistema interbancario internacional que ahorita todo lo maneja Estados Unidos el SWIFT te apagan te hacen click y te aislan del mundo tú no puedes hacer transacciones nada eso lo hicieron a Venezuela eso nos pueden hacer a nosotros y poder de rodillas a cualquier país ¿por qué no abusan de eso? porque van a empujar a buscar algo alternativo por la guerra las sanciones a Rusia han logrado que Rusia se acerque a China y están hablando de un nuevo sistema interbancario mundial algo puede cambiar yo tampoco creo que cambiará mucho en un conflicto más en la larga lista de conflictos de la humanidad ¿cómo te sientes tú? a ver aceptemos la pregunta de Luis Ufiguicha que me pareció importante ¿cuáles puntos de urgente transformación se requieren en el Ecuador? volvamos al Ecuador en este momento para enfrentar esta situación de crisis ¿qué harías tú? pero se están todos los elementos para salir adelante es pura inactitud a interés creado no creen en el Estado creen en su negocio y lo que hacen beneficia a su negocio destruir el Estado pero lo que dijo Arauz que se le burlaron y lo que ha hecho Estados Unidos lo que ha hecho Europa lo que ha hecho Bélgica la pandemia fue un golpe durísimo pero temporal no es algo permanente no es que hubo un adelanto tecnológico no se utiliza petróleo y no podemos vender nuestro petróleo y tenemos una crisis estructural que es muy difícil de superar es algo puntual se derrumbó fue un choque de oferta demanda por la pandemia pero ahí están las fábricas ahí están las plantas ahí están los brazos de los ecuatorianos ahí están las necesidades de comida necesidades de vivienda entonces hay que reactivar la economía porque las capacidades están ahí y el mejor mecanismo de coordinación social de reactivación se llama dinero y ese dinero está en Suiza entonces era dar mil dólares de bonos o lo que sea ¿no? a las familias para que empiece entonces la familia compra en la tienda el tendero compra el pan el pan le paga el industrial molinero el industrial molinero le paga el agricultor el agricultor le paga un fin de semana con su novia al dueño del hotel y resulta que en esos hoteles que trabajaba la señora que primero recibió los mil dólares y sigue girando esa plata y se recupera la economía se lo hicieron todos los países del mundo han crecido 8 o 9% recuperaron ya los niveles prepandemia nosotros vamos a crecer 2.5% cuando decrecimos 8 o 9% en el 2020 y todavía estamos lejos de recuperar los niveles prepandemia además la inversión pública fundamental para el desarrollo no hay país que se haya desarrollado esa inversión pública es tontería que se dice como nosotros fomentamos tanto tuvimos la más alta inversión pública de América Latina no creemos en el sector privado donde sacan esa tontería la mejor ayuda del sector privado es una buena inversión pública o un buen carretero no trae inversión privada o buena energía no trae inversión privada educación la salud la seguridad no trae inversión privada o buena educación no trae inversión privada es esa tontería falso dilema la inversión pública es fundamental para el desarrollo tenemos la más baja inversión pública de las últimas décadas pero creo que no llega ni al 3% del PIB cuando nosotros llegaba casi al 15% algo realmente horroroso realmente escandaloso teniendo la plata primovilizada en Suiza para revalorizar los bonos que ellos mismos tienen entonces segunda medida inversión pública eso genera trabajo genera reactivación y genera servicios al sector privado para tener más inversión tercero no sean malitos hay cosas que pasamos como normales y son escandalosas se les atrasa el suelo a los maestros a los empleados del ESAD nunca se atrasa en el servicio de luz externa no hay ley natural que diga eso eso es supremacía el capital sobre los seres humanos paguen los salarios paguen las cosas al tiempo y verá que esa gente gasta en su propio país y se reactiva la economía pero están haciendo todo para tener más estancados Rafael si te llamara este momento Guillermo Lazo a pedirte su apoyo frente a la crisis que enfrenta que le ponen temor hasta su propia estabilidad política tú le darías el apoyo pero en qué sentido el apoyo por el país apoyo político apoyo político consejo económico actuación en lo social coparticipación en la asamblea mira que tiene varias puertas mira que tiene varias puertas el consejo económico se lo estamos dando en esta entrevista el apoyo político para gobernabilidad y sacar adelante el país cuente con nosotros en lo posible tampoco vamos a apoyar leyes que quieran privatizar hasta el petróleo se envergüencería la renegociación de los contratos petroleros cuando menos hay que renegociar esos contratos petroleros cuando el precio está alto alguien puede dudar si el precio está bajo pero con el precio alto es una locura regalarle centenas de millones de dólares a transnacionales pero los ministros de energía son representantes de las transnacionales no defienden el interés del país entonces las cosas que sean de beneficio para el país seguridad reactivación económica cuenten con nosotros llevarse en peso el estado jamás jamás van a poder contar con la revolución ciudadana saludos desde Cayambe Lisbeth Chilcañán tierra de Dolores Cacuango y Tránsito a Maguaña como para que lo recuerdes conocía Tránsito por esa casa es cierto Polo Palacio saludos desde Estados Unidos Martín Río Frío saludos desde Vaya Doliz vaya que tenemos increíble Vaya Doliz de Estados Unidos de Israel Callame imagínate estamos realmente bien si me siento satisfecho con eso Rafael Correa permíteme consultarte en lo personal voy a lo personal ¿sientes que el país se portó ingrato contigo? ¿cómo sientes frente a una actitud de ingratitud? de destrucción de lo hecho de destrucción de lo hecho eso no es en el alma eso me tiene de desgarrar el alma ya te digo mi proyecto vital es mi parte ¿cómo íbamos a avanzar 2007-2017? mira es que las cifras son contundentes nosotros convertimos al país en el segundo más seguro de América Latina hoy tal vez somos el segundo más inseguro así es la contradicción ¿cómo no te va a desgarrar el alma aquella? por supuesto ¿y cómo sientes lo que yo hablo de ingratitud? la atracción por supuesto siempre duele sobre todo la gente que aprecia finalmente Moreno no era muy cercano y ver la miseria humana que es yo creo que está en el vacío de la historia donde merece pero gente que queríamos cuando se partió el bloque yo sabía que se iba a partir el bloque 74 pero creía que la mayoría se iba a quedar con nosotros era gente que uno quería muchísimo que se vendió por el primer parámetro de la esteja por supuesto que son golpes durísimos pero así es la vida ahora en el contexto general a nivel político con lo que hicimos en Ecuador este es su objetivo yo estudio esto deberíamos tener 120% pues no hay ni por dónde empezar se hizo en 10 años lo que no se había hecho en 50 años todos los indicadores lo dicen el Banco Mundial nos pasó de un país de renta baja renta media Naciones Unidas un país de desarrollo humano medio desarrollo humano alto la UNESCO nos evaluaba como el sistema educativo que más avanzaba somos el único país con sistema integral de seguridad de toda América Latina el foro económico mundial en su índice de competitividad nos pasó de los últimos puestos al segundo puesto en infraestructura solo detrás de Panamá y por el canal de Panamá y al segundo puesto en red vial solo por detrás de Chile cuando Chile tiene el doble PIB per cápita que nosotros entonces ahí está nos da ¿de qué me dice la gente? no es que la política no es racional es emotiva error garrafal sí tal vez esa es la realidad pero por eso es su desarrollo porque la política es la forma racional en que una sociedad toma sus decisiones es acción colectiva y esa acción colectiva quién elegir como presidente qué proyecto hacer qué fomentar educación salud etcétera es lo que nos saca el subdesarrollo y si en lugar de ser racionales somos pasionales somos viscerales ese es el motivo del subdesarrollo entonces no podemos quedarnos en eso lamentablemente es cierto la política latinoamericana toda política tiene algo de visceral de pasional pero la política latinoamericana tiene demasiado y la gente se ha no por las pasiones y vota contra sus propios intereses por ejemplo esa consulta en que ganó el no se les dijo lo que iba a pasar y luego arrepentido en la elección de abril del 2020 no se les dijo lo que iba a pasar y ahora todos arrepentidos pero así nunca vamos a salir de su desarrollo tenemos que ser un poco más lógicos un poco más calmados reflexionar un poco más incluso la anticorreísta si en verdad quieren a su patria porque ni sus hijos pueden salir tranquilos a las calles si hablas de las elecciones del 2021 te pregunto ¿cómo quedó tu relación con dos nombres? Andrés Arauz y Carlos Rabascal con Andrés no hay ningún problema estamos bien está en México bueno en Panamá es bien Panamá está haciendo su doctor en México lo vimos otra vez y con Carlos Rabascal sí o sea quedó bien sin embargo después se lanzó solo por centro democrático entonces de ahí no hemos hablado mucho me pareció una indelicadeza por decirlo menos pero bueno él es libre de hacer lo que crea conveniente después de todo lo que te ha pasado y vamos terminando has hablado del tema en familia ¿cómo está Miguelito? Miguel muy bien ¿cómo están? eso es lo que te da fuerte ¿cómo han sobrellevado esto? Rafael Correa mira yo he tenido siempre una vida muy dura y sé relativizar he aprendido desde hace mucho tiempo a relativizar las cosas entonces cuando me siento agobiado por toda esta persecución desilusionado ¿no? triste pienso por ejemplo unos queridos amigos que tienen una hija una fuerte discapacidad mental y esos son verdaderos desafíos aunque pierdas un hijo esos son verdaderas tragedias o la madre migrante que no ve veinte años a sus hijos por haberle su ciudad una vida mejor esas son verdaderas pruebas que hacen que nuestras cargas parezcan muy ligeras entonces gracias a Dios la familia va muy bien hubo problemas de salud muy fuerte en dos mil dieciocho mi hija casi me la mató un carro y otros problemas que no quiero decirlo han sido superados entonces eso me da fuerza para enfrentar todas estas pruebas ¿no? Miguelito está muy bien gracias a Dios mi hija mayoria se me va a casar el próximo año ya le van a hacer abuelo ya le van a hacer abuelo ahora como periodista en México la mandó Le Monde diplomatista a México va a hacer un reportaje sobre el gobierno de López Obrador y ella le fascina a Latinoamérica eso sí me duele claro si ya son muy latinoamericanas hubieran querido vivir en Latinoamérica en Ecuador pero en las condiciones actuales ¿cómo se van a arriesgar a regresar? dígame señor economista Correa ¿cómo está la relación con su familia paterna-materna? hablo de doña Norma hablo de Fabricio hablo de Pierina ¿cómo está después de todo lo que ha pasado? con mi mami no me gusta hablar de estas cosas pero bueno no vamos a incluir la pregunta con mi mami muy bien la vi hace poco en Venezuela cuando viajo aprovecho para traerme la cerca y me cuesta muy caro pero digo ¿cuánto pagaría el día que no la tenga para verla un minuto? entonces con mi hermana también recuerda que es asamblista con Fabricio las cosas son irreversibles yo moriré sin hermano lo que él ha hecho es imperdonable se ha portado como un canalla como alguien totalmente rico y no hablo más porque yo dije alguna vez que no diré lo que pienso mi hermano mientras vi a mi madre pero yo moriré sin hermano lo dejo ahí lo respeto por cierto lo respeto una pregunta que que la hace frecuentemente el anticorreísmo como enrostándole a los partidarios de Rafael Correa y como queriendo culparte Rafael Correa ¿de qué vives? te quitaron la pensión no te permiten ingresos ¿no? claro a ver ¿de qué vives Rafael Correa? es que otra cosa chistosa como no nos han quebrado somos corruptos para no ser corruptos uno debe estar quebrado pedirle disculpas cariana cae eso es la mentalidad de esta gente gracias a Dios trabajo no me ha faltado por supuesto no he podido comprar una casa un carro porque todo se me ha ido en abogados de hecho ya no puedes ir pagando abogados tuvimos que hacer una fundación hacer ¿cómo se cómo se llama esto crowdfunding y todas estas cosas pero yo habré gastado unos 200 mil euros en abogados pero gracias a Dios trabajo no me ha faltado yo no vivía en mi pensión vitalicia eso lo daba ya a mi hermana para que ayude a mi madre ¿no? que vivía con ella entonces por ejemplo tengo la consultoría en Venezuela probablemente no salga la consultoría en Honduras tengo conferencias doy cursos tengo soy miembro director de fundaciones estoy escribiendo un libro para una editorial muy importante pero mejor que sigan sufriendo los sufridores pero tú es la pequeñez de alma como nos han perseguido y no nos logran quebrar económicamente entonces somos corruptos buscan justificar sus odios y pierden el sentido común Martín Río Frío que vergüenza como dos banqueros se pelean en un país desangrado Patricia Patricia de la Torre las explicaciones que da Correa las entiende hasta un niño pero la mafia anticorreísta ayudadora no le da su cerebro y para aceptar otra realidad Josquizá Fernández saludos desde Minnesota no quiero perder a ninguno de nuestros amigos porque comparten con nosotros esta experiencia de Ecuador inmediato que es inédita te cuento Rafael porque no ha existido un sistema de medios de comunicación que se atreva a pedir y a vivir de sus lectores televidentes y amigos el sector privado después de la persecución con Moreno no nos apoya en nada absolutamente pero nuestro público no ese sí no nos dejó nunca y ahí es cuando me acuerdo de Rafael Correa periodista te vi en RT ¿cómo está la situación con RT después de todo lo que le está pasando a RT y tu relación con ellos? acá se presume que te votaron y no sé qué bueno en realidad ¿cuál fue? ¿cuál fue la situación? es cierto mira también me olvidé ese trabajo que era muy importante me pagaba muy bien ahora yo hubiera pagado por hacer eso qué lindo que es todo eso es una belleza es una belleza la otra cosa no hay correa corrupto porque viajé en primera clase en mi vida he comprado un pasaje de primera clase pero cuando tienes que viajar a Cuba un viernes para entreterar a Silvio Rodríguez y regresar el domingo por el amor de Dios tienes que viajar cómodamente para dormir algo más aún cuando tienes que ir trabajando y todas esas cosas en mi vida he comprado un pasaje de primera clase por eso sufren los sufridores quieren vernos viajar solamente en flota Inbabura flota Pepe Lilleu en esa cosa bueno a nivel internacional este no no yo hice cuatro temporadas con Russia Today se suspendió por la pandemia pese a que la cuarta temporada casi todas las entrevistas fueron videos pero no es lo mismo ya entonces decidimos esperar que pase la pandemia firmamos la quinta temporada y empieza el conflicto Rusia y Ucrania y ya ni siquiera pueden viajar a Europa el equipo de producción eso está suspendido hasta que supera el conflicto esto de que Lazo llamó a Putin para que me vote que te votaron que te votaron quien puede creer esas tonterías no si hay gente que crea hay gente que crea y hay que creer eso pues ya hay que tener la espiedad ya no hay que ni preocupar mira tú me decías algo bueno siempre me preguntas estos años si ha aprendido algo estos años es la importancia del periodismo Francisco yo creo que el oriente de todos nuestros males es que se ha perdido el verdadero periodismo en el sentido de que son los custodios de la verdad el periodismo los medios de comunicación le delegó la custodia de la verdad y son los primeros en habernos robado esa verdad y si no hay guardianes de la verdad confiables ¿dónde está la referencia? entonces te mienten los políticos te mienten los maestros te mienten los jueces te mienten los periodistas y con mentiras no vamos a ningún lado hay que recuperar el verdadero periodismo esa es una tarea en este momento extremadamente trascendente para América Latina y para el mundo para el mundo fíjate que en este momento en la guerra el periodismo es el promotor de la principal del principal nivel de conflictividad nadie sabe qué está pasando en la guerra nadie sabe la verdad sobre la guerra nadie puede afirmar que conoce cómo está esa situación en buena medida por el periodismo en buena medida hay un problema planetario pero te aseguro yo vivo en Estados Unidos en Europa obviamente en América Latina muchísimo más grave no hay nada que ver no hay comparación con lo que ocurre en América Latina acá te pueden mentir ser inexactos pero mentir descaradamente ese periodista pierde enseguida su trabajo allá te mienten y no pasa nada mira lo que está pasando contra el Amazonas es evidente están para proteger a los amigos para hundir a los enemigos y en el resto alguna vez hasta decir la verdad entonces no están para cuidar la verdad para informar y sin eso una sociedad moderna su cohesión es la información el compartir valores la formación que viene esa información también perdemos lo fundamental no podemos actuar como sociedad no es acción colectiva no tenemos democracia democracia es un componente esencial sobre elecciones libres sin verdad no tienes libertad solamente la verdad nos hará libres por eso estoy en una iniciativa a nivel mundial para que se reforme la carta de las Naciones Unidas de Derechos Humanos para incluir la verdad como un derecho humano pero si hacemos la asamblea constituyente hay que incluir la verdad como un derecho fundamental constitucional nadie nos puede robar la verdad es un daño enorme a ver te he escuchado tantas veces a lo largo de la entrevista yo ya iba terminando saludos Ángel Cárdenas muchas gracias saludos economista Correa de Ángel Cárdenas Rigoberto Manrique es igual a ver te escucho tantas veces hablar de la asamblea constituyente que me da la impresión de que ese es el plan que tiene la revolución ciudadana el progresismo en el Ecuador como fórmula para enfrentar el poder solo única y exclusivamente la asamblea constituyente como la van a hacer de paso como la van a hacer primero hay que ganar la elección pero supone que se anticipa la elección que ganemos la elección que seamos gobierno en un año que hacemos con el consejo de dictadura que tenemos que hacemos con la fiscal que tenemos que hacemos con el procurador que tenemos que hacemos con el contralor que tenemos que hacemos con los superintendentes que tenemos que hacemos con los jueces que tenemos que hacemos con el consejo de participación ciudadana que tenemos todos los destruyeron y no para poner a los mejores, poner a los peores compone una Iori con un Corcho Cordero con una Gabriela Revenera compara a María Carmen Maldonado y ahora no sé ni cómo se llama con presidente del Consejo de Cultura con Gustavo Ollar, doctor de la Sorbona de la Sorbona entonces no hay ni por dónde comenzar por el amor de Dios, destrozaron al país y pusieron a los peores compara un doctor Carlos Ramírez con Iván Saquizela Chulquero no hay ni por dónde comenzar si queremos recomenzar lo más rápidamente posible habrá que hacer esa asamblea constituyente los cómo, los detalles lo veremos en el camino, pero toda esta discusión es ansiosa si no ganamos elecciones, pero si ganamos elecciones ecuatorianas, ecuatorianas la forma más rápida de recuperar la patria a través de una asamblea constituyente, la destrucción de estos cinco años es demasiado grande y demasiado grave ¿Cómo agradezco la gentileza de haberme atendido Rafael Correa Delgado? Por favor Francisco, a ti yo no he sabido que has pedido entrevistas sino con todo gusto yo te estoy muy agradecido tú fuiste con Moreno pese a la persecución de los periodistas que más claro hablaban escuché mucho tus editoriales con mucha valentía cuánta gente se vendió cuánta gente claudicó cuánta gente se acobardó tú no lo hiciste Pacho no por una razón hay tres cosas que yo no negocio nunca ni mis verdades ni mis principios ni mis afectos y estaba en juego mis principios no, jamás nunca tú eres como buen economista no por una razón estas tres que resultan cuatro que resultan cuatro los economistas hay dos clases de economistas hay tres clases de economistas lo que sabemos contar y lo que no saben contar oye pero mira mira lo caro que te ha costado porque el público debe saber que te cerraron por inmediato te quitaron los auspicios o sea esa es la lucha porque hoy todo el mundo admira por ejemplo a un Emil Solá en Jacques Couso en el caso de Dreyfus en Francia se olvidan que lo enjuició la Fuerza Armada Francesa perdió el juicio murió exiliado en Inglaterra y odiado por todo el pueblo francés pero pasó a la posteridad como un hombre honesto como un periodista que cumplió su deber ojalá todos los periodistas tengan ese espíritu querido Pancho hay puestos políticos periodistas jueces donde hay que cumplir con el deber a cualquier costo si no no escojan ese oficio no escojan esa ocupación no Rafael Vicente Correa Delgado señor muchas gracias a ti Pancho un inmenso abrazo a Quito a Pichincha y a la patria entera muchas gracias por este entero y como decimos los escados un buen apretón de mano izquierda señor siempre listo buena casa gracias